Hey, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo capitulín de En el Futuro y me he encontrado con esto que parece ser un alien bebé, no sé si es un alien bebé porque creo que no hay etapas entre ellos, creo que está buggeado además dice runner chetbuster creo que dice y es lo que pasa cuando uno de los chiquitos que venimos matando muchas veces en los capítulos he estado preparando el capítulo E, como que evoluciona o cambia de forma, bueno se muere rápido y nada pues eso quería mostrarles eso, perdón por no haber traído en dos días su episodio, he estado con una serie aparte de mods una serie de minecraft de la 1.14 que van a ver con unos cuantos problemas resolviéndolos en un servidor no tuve suficiente tiempo porque tengo libre para poderme con esta serie, estoy un pelín resfriado, perdón por eso y vamos a hacer un par de cosas en el episodio de hoy, lo que vamos a hacer va a ser no tengo aquí, sí vamos a hacer un alto horno o un horno máquinas pesadas, el Improved Brass Furnace que se hace con placas de hierro o steel y ladrillos refractarios, los ladrillos refractarios tienen una receta un poquito peculiar por lo cual, eh, tuve que irme a buscar, eh, marcilla para poder hacerlos en serio, estoy mal de la garganta porque ayer estuve grabando demasiado y, eh, van a salir las grabaciones ha salido mal tres grabaciones por el simple hecho de que, eh el mundo se estaba corrompido que se yo, dentro del servidor van a ver cosas muy entretenidas para ustedes, terrible para nosotros por ese hecho, vale yo no tengo más la capacidad de trepar muros me la he arrebatado a mi mismo voy a meter la arcilla que conseguí dentro de de un horno para todo formarlo en ladrillos de ladrillos ladrillos simplemente y, eh hacemos el crafteo no sin antes eh me voy a fijar cuanto steel tenemos vale el steel es aquí, ¿no? bloque de este y esto se hacía con los, eh con los carbones nuevos los carbones nuevos si mal no recuerdo estaban por aquí ¿no? o sea si, he dejado todo igual a como lo tenía si, aquí hay el steel así que no es necesario igual me voy a llevar un par de estos carbones simplemente para recargar la máquina por cierto en el episodio anterior si mal no recuerdo eh he cambiado toda esta parte de aquí como pueden ver decidí dejar esta parte con este color por, eh porque quería mantener un poco la esencia de lo que era antes perdón por el perro que está ladrando tengo las ventanas abiertas lo típico no sé si se llega a escuchar espero que no se escuche eh voy a poner a calentar la arcilla que por cierto está quedando cada vez más linda la serie eh ¿qué tengo cocinando aquí? aquí puse este cuarzo voy a poner esto aquí y esto aquí y voy a poner estos carbones aquí ¿vale? esto se va a ir haciendo de a poco y lo que voy a hacer ahora es agarrar ladrillos del nether que tengo un montón pero un montón y me voy a poner a hacer eh el establo de la parte de arriba de la casa ¿vale? creo que conseguí suficientes animales cerdos pollos y vacas creo que cerdos no pollos ovejas y vacas será cuestión de darles de comer y toda la bola eh no sé si he empezado bueno en el episodio anterior lo que pasó me teletransportó de la primera eh esto no pasa no pasa muy seguido en el episodio anterior lo que estaba tratando de hacer era poner estos blogs de soul sand coble soul sand o ladrillos de soul sand de este lado el problema era que vale creo que ahí bajé vale que tengo que hacerlo muy ahí estamos perfecto ¿no? si perfecto voy a poner los ladrillos aquí ¿ven que es media textura? medio como soul sand esta textura pues esto lo quiero para la parte baja del establo ¿vale? y vamos a hacer madera como que se conecta a esta soul sand ¿entienden? y vamos a utilizarlo esto para hacer divisiones de los animales ¿ok? ok hacemos esto así va a estar bien y entonces si aquí hice dos de costado de allá tienen que haber dos de costado en efecto y vamos poniendo creo que un establo grande sería lo idóneo ¿saben? en un estádulo abierto grande donde yo pueda pasar por el medio darle de comer a los animales volver y hacer un berenjenal aquí en esta casa de aquí arriba van a ver una enorme cantidad de entidades van a ver que tengo el renderizado bastante alto no sé a cuánto está pero veo una enorme proporción del mundo que tenemos abajo cada vez que miro hacia abajo no sé si es que están dando mejor la máquina pero esto antes no pasaba ¿vale? no he cambiado gran cosa he borrado un par de archivos que por ahí me parecían un par de nocivos pero no pensé que el cambio fuese tan grande ¿vale? eso demuestra que tan importante es tener una computadora limpia a la hora de ponerte a grabar creo que sería una de las cosas más importantes que puede llegar a tener un pack de mods pero como a mí eso me la sudaba bastante vale ponemos esto aquí creo que con este tamaño de establo más o menos grande es lo que llamo esto ¿vale? después de aquí va a haber una pared obviamente de cercos que voy a hacer así así creo que que era este ¿por qué lo hago con ladrillos del nether? ya que tenemos tantos tonto de mi parte sería no utilizarlos fuera de la dios mío macho la garganta fuera de cámaras lo que voy a hacer es más la serpiente me voy a tener que volver a ir al nether a buscar solo cuarzo como ahora solo vamos a ir a buscar cuarzo voy a ir a buscar cuarzo simplemente se los digo ¿vale? antes era cuarzo y ladrillos del nether era encontrar la dungeon poder pasar algún problema ustedes ver como yo solucionaba el problema que al fin y al cabo están para ver eso no que yo tenga problemas sino como los paso vale ponemos otro más perfecto y ahora seguimos con la construcción del hermoso del hermoso establo la verdad esta herramienta del extra utilities es súper útil en momentos de hacer suelos y esas cosas la verdad te soluciona muchísimo y tengo menos vale al final yo pensé que tenía una enorme cantidad de ladrillos de piedra pero me estoy dando cuenta que para todas las cosas que quiero hacer son pocos quitamos esto y seguimos poniendo bueno cantidad de cosas no con ladrillos de piedra justamente no pero con lana con lana quiero hacer un montón de cosas esculturas de creepers tatatatal cacuacuacuá vale voy a meter dentro de la mochila esto y esto y esto lo tiro y esto lo voy a tirar 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 voy a sacar madera de tronco de roble oscuro ¿para qué dirán ustedes? pues para hacer tablones de tronco de roble oscuro que por cierto esto es más oscuro de lo que pensé y voy a empezar a ponerlos en forma paralela esto es como rojo ¿saben? manera roja de roble oscuro voy a empezar a ponerlos tal que así ¿ok? así así me voy agachando porque sé que en cualquier momento me puedo llegar a caer perfecto hacemos así que por cierto la esquina va a ser de tronco de roble oscuro las esquinas así hacemos un poquito de decoración de vez en cuando que que nunca hago no esto ¿cómo era? para que el tronco quede hacia arriba yo tengo que estar mirando lo de arriba ¿no? o sea tengo que estar así pues no parece que no a ver acabo de perder un tronco pues ahí está no sé por qué pasa esto pero bueno vamos a hacer lo mismo del otro lado vamos a quitar el tronco ponemos esto y ahora para arriba creo que una altura de dos tres cuatro cinco idóneo perfecto así me voy al carajo uno dos tres cuatro creo que con el de abajo son cinco y perfecto seguimos poniendo tronquitos hoy va a haber construcción crafteos y de vuelta traer de vuelta animales con nosotros que se supone que va a ser la parte primordial va a ser la granja me encanta ver o sea ver desde la granja la nave espacial no sé qué tipo qué sé yo una película que mezcle las dos cosas había una una película que versus aliens qué película mala uno dos tres cuatro cinco no pero mala mala no mala en la idea desde la idea desde el vamos estaba mala esa película pero bueno tres cuatro cinco y eso que la dieron en el cine harto tiempo pensando que la gente le va a aceptar ¿saben qué pasó? pues que la gente no lo aceptó ¿qué dice? si les dije que era mala vale ponemos esto aquí creo que las vallas van a ser siempre las mismas ¿no? en efecto las vallas van a ser siempre las mismas así que hacemos así ponemos más más quitamos esto y hacemos vallas voy a hacer es que claro necesito muchas vallas para lo que quiero hacer yo a ver no me entiendo ponemos esto aquí y son van a ser dos hileras de vallas por parte y si no desperdicio mejor ¿vale? después lo vamos a hacer con troncos ¿vale? tendrían que haber vallas de distintos colores el minecraft tendría que meter a ver ¿hay alguna forma de tener vallas de otros colores? ¿qué se hace con esto? bueno esto se hace así si pones en una mesa de grafiteo vallas pues ¿no? no hay forma ¿tengo más palos? ¿no? sí bueno pues sí vale seguimos me metí un lagazo ahí que no no es ni medio normal vale ponemos más madera para acá ya podría ir metiendo los primeros animales ahora que lo estoy pensando y terminar el tema de esto después hoy quiero que sea un episodio medio corto por dos razones la primera que me están esperando para grabar las usodichas series que les dije antes y segundo que tengo que renderizar esto antes de ir a hacerlo ¿saben? y no sé cuánto vamos de episodio 13 minutos hoy va a ser uno corto de más o menos 25 minutos pónganle voy a hacer simplemente así una hilera más voy a jugar para hacer una hilera más porque si no va a quedar demasiado tosco la ventana del establo y no queremos eso serían 2,64 es que de bloques de madera matemáticas ¿sabes? 64 4 por bloque tiene un stack de troncos de madera me da bueno me dan 4 palos por cada 2 bloques sí llego no no le voy a decir la cuenta exacta bueno sí llego bastante bien pongo esto aquí pongo esto aquí lo agazo ahí está lo bueno es que para hacer el crafteo de hoy necesito varas de blaze y de varas de blaze no tengo problema porque en algún momento me habré excedido además me da dos vallas por cada bueno sí te te megas unos mareos con el minecraft que te regala quien te lo saca ¿no? vale ponemos esto aquí ah y son las 2 y 25 el video se subiera más o menos a las 4 si tengo mucha suerte pero claro voy a estar en internet sin internet como una ahorita por ahí lo subo a la noche lo dejo subiéndose bueno lo renderizo ahora lo dejo subiéndose después es que ponerse a grabar ahora teniendo planes como que no no rinde ¿saben? este video lo tendré que haber grabado ayer pero ¿qué pasa? ayer estaba grabando la otra serie y claro una cosa llevo a la otra dos de agarran de la mano hermano por cierto tengo que hacer algo con ese tipo que cada vez que hago algo no sé cómo subdividirlo lo voy a subdividir con vallas así tal cual doble de vallas vale así seguimos con la terminología de las vallas y tengo que hacer puertas de vallas el tema es que las puertas de vallas no me acuerdo cómo se crafteaban en esa versión creo que eran palos y madera ¿no? como tool como tool exacto vale y voy a hacer más vallas y tengo que hacer otro de estos para la mitad ¿qué es esto? guía para plantas ¿de qué modo? ah porque la industria que tenía un planter bueno 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 lo que me falta de la serie la vez lo que he terminado voy a poner esto aquí perfecto los animales no pueden saltar esto a priori a priori palabra más rara esto va a ser vacas ovejas y voy a dejar una esquinita para los pollos como los pollos van a ser lo que más se vaya a alimentar aquí perfecto perfecto vamos hacia abajo voy a poner una puerta de vale es que cada tanto se me pierde uno y digo bueno pues ha decidido ir like por cada vez que que me he caído por ahí voy a venir a esta mesa de crafteo y me hago otra otra puertita de valla porque si no tengo que andar sorteando obstáculos cada vez que tengo que entrar ahí no mola no mola nada dejamos esto que raro voy a dejar la puerta abierta por si alguno se anima a entrar a la casa pues lo voy a hacer aquí no lo voy a hacer aquí porque porque si quiero alimentar a las vacas me voy para un lado a las ovejas es el otro ven pues perfecto hola pues perfecto nos vamos para abajo esto no sé por qué no funciona traté de corregir el bug es un bug nada nada del otro mundo hay otro que puedo hacer con bloques de hierro pero no tengo suficientes bloques de hierro para desperdicar creo que me mató no me he matado de pego eso si si muero quemado chicos esta va a ser la última vale como patatas vamos a hacer el crafteo que les dije que tenía que hacer comemos comemos recuerden que tengo la armadura de dragón es más resistente que la otra armadura esto está apagado y estos generadores como van bien tengo que esperar que esos generadores vi los generadores y me agarro un bajón de fps un bajón de vida pero de fps bien vamos a ir a buscar el arcilla esto lo voy a eliminar simplemente voy a meter toda la madera dentro de la mochila esta esto lo meto esto lo meto esto lo meto todo lo que son bloques para construcción lo estoy metiendo aquí porque lo voy a requerir como esa casa va a seguir creciendo vale lo que necesito ahora es el arcillo que tendría que haber estado saliendo por aquí ¿por qué no ha salido el arcillo? señoras y señores no entiendo ni minga ¿qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿que se quedó haciendo esto? ¿qué hora es? las 7.04 no está cocinando porque es de noche ¿por qué me está pegando este lagazo? ah debe ser el puente este pero que lo cambié hace poco pues bueno ¿ven los lagazos? no puedo moverme prácticamente dos FPS que voy no sé por qué vale mejor no sé no sé por qué no está cocinando ese horno si les digo la verdad por ahí se gastó toda la energía haciendo algo que se yo vale ahí va bien el minecraft no sé qué le pasó empezaron a bajar los FPS de lo lindo vale iba a jugar si ya si lo pongo aquí aquí sí por qué no entiendo qué pasa no te gusta el cuarzo de aquel lado pues bueno pongo la arcilla de este lado verás tú qué problema y nada a esperar a que saque la arcilla voy a llevarme un poquito de cuarzo fundido de este tan bonito que tengo aquí voy a poner esto en su lugar agarramos los animales y esperamos a que la arcilla termine de cocinarse no entiendo por qué pasó eso pero no entiendo por qué no sigue cocinando bloque de cuarzo pues bueno qué sé yo se quedó sin energía este horn por ahí un cable ¿no? no menuda tontería cómo se va a quedar sin este también ¿what? vale debe ser porque es de noche son las 8 me supongo yo así que cuando subimos dormimos no pasa nada necesito los animales voy a meter cosas dentro de la mochila porque son muchos animales bueno esto lo tiro esto lo tiro esto lo meto la pistola la meto esta la meto esto también esto también y la railgun esta también vale ¿dónde estaba lo de los animales? vale ponemos esto aquí esto aquí no esperen que esto vale esperen que aquí es donde la mano se la lía así mismo no pasa nada vale vale y vale y no debo de tener energía para subir así que tendré que tomar el camino más largo what o sea escuché el ruido y ¿qué es eso? ok ¿qué es esto? ok hay uno de estos aquí pues adiós medio raro ese bicho aparece con otros dos pues el suelo nunca lo vi vamos a ir subiendo por las escaleras estas ostras claro me había olvidado lo calcino que era hacer esto bien dormimos arriba una vez arriba vamos a dormir porque si no no va a haber luz y sin luz las máquinas no procesan absolutamente nada y nos vamos a poner a hacer los bloques del horno ese que por cierto ¿qué necesita ese horno? porque creo que necesita solo los bloques y una tolva en la parte superior no pasa nada creo que es simplemente un horno gigante ¿saben? lo voy a poner en la parte de arriba de la casa donde están todas las máquinas interesantes pero muy interesante muy interesante no es así que creo que se alimentará de energía o algún otro combustible que todavía no es de como ¿cuál es? pero esme aquí haciendo pruebas redirigiendo todo dándome un lagazo otro lagazo otro lagazo ponemos esto aquí y subimos primero y antes que nada voy a dormir en esta cama espectacular que la verdad en el momento que la hice me la saqué está un poquito vacía porque no había energía así a secas porque no había energía si me dice que no puedo dormir que es de día estaba pasando la noche yo o bueno vale primero ¿qué tenemos aquí? el lagazo dorado de vaca oveja caballo vaca vacas y ovejas vaca vaca pollo los pollos después vaca pollo después pollo después vaca pollo oveja o sea que hay dos ovejas pimba pimba y cuatro ovejas pimba 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 y pimba después tengo oveja y los demás son pollos pues perfecto caballo pollo 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 caballo pollo 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 y los caballos los voy a poner por las vacas simple y juguedón creo que los caballos si les daba astrigo se multiplicaba no me acuerdo caballo que asco caballo no caballo pues espero que los genes de los caballos muten no en algún momento vamos a pasar por aquí perfecto eh bienvenidos a la granja de la maus voy a sacar una miniatura por si esta es la miniatura final con hero brain y toda la la gente toda mi gente custodiando y nos vamos para abajo a ver si podemos hacer por lo menos las primeras piezas de ese horno eh voy a tirarme mejor vamos a caer otra vez en ácido tal vez la parte mala de tirarse no no ser el hombre más inteligente no llego si llego llego por los pelos por ahí tengo que cambiar primero el ácido por agua sería una excelente idea vale nos subimos para aquí nos subimos para aquí y dejamos otra vez todo aquí dentro tengo una cantidad de ender lazos que no se dan una idea perfecto si los tienen ahí la idea se la dan vamos a ver si podemos por lo menos proseguir con el episodio ¿no? sería lo suyo vale dos ladrillos porque esto no quiere hacer arcilla porque esto no quiere hacer arcilla voy a fijarme si la batería está funcionando bien bueno el camino este me lo bajé me parece que es la máquina de ahí arriba lo que está haciendo lo que está reventando le voy a tener que poner una palanca y desactiva creo que se desactiva con una palanca no sé vale esto cuánto tiene eso tiene energía interna no sé por qué emite si está activo emite si no está activo emite si no está activo si esto lo dejamos así tendría que emitir energía tendría que llegar a los hornos de allá atrás la battery box la battery box tiene energía pues la battery box no tiene energía y por qué no hay no está bajando energía de arriba che está nublado o sea está lloviendo ahora minecraft como tal lo que hace una tormenta chicos vale supuestamente ahora miren lo soleado que está no es lindo cuando el minecraft está tan soleado vale entonces esto tiene que empezar a hacerme los tales una velocidad bastante monótona pero monótona que te cagas deben de ver muchas cosas haciendo muchas cosas al mismo tiempo vale me voy a llevar la mitad voy a meter un poco acá voy a llevar un poco más voy a meter otra mitad acá y de puchito puchito se hace muchito ¿saben? es que esto parece que el buffer interno de energía se lo han destripado yo que sé ahí tenemos tenemos 6 vamos a empezar a hacer los ladrillos hacemos el primero Ketun y haré un minicorte no minicorte no tengo ganas vamos a hacer esto vamos a poner esto aquí lo vamos a simplemente a craftear el primero de estos crafteos era así 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 y tengo dos ladrillos de refractario y para hacer esto necesito para hacer esto necesito ¿cuántos? yo me perdí necesito esto también la improbable funes que esto va similar similar to crudo in both the bricks have been reinforced and a hopper was added to funnel in the outputs still is output at the front of the furnace slack at the back and the furnace will automatically output the connected inventories or convectoring beds to iron and coal coke are fed into the top blast furnace prehethers que no sé que es are used to head up air and then blow it into the furnace to espet to es para refinar más velozmente el iron el horno este ¿vale? que el que tenemos atrás está bien porque vamos a usar muchas máquinas que van a necesitar refinado de iron refinado así que vamos a ponernos lo hacer ponemos entonces no vi cuánto se necesitaba para esto y que hay otra parte que es esta que bueno es un jaleo medio hacerlo pero vamos a hacer la primera parte que es esta que requiere de 27 reinforced blast bricks ¿cuántos tengo yo? dos hola soy la más ponemos esto aquí esto lo pongo aquí esto aquí esto aquí y esto aquí tenemos seis más pues perfecto nunca mejor gestionado tenía doce doce por dos bien creo que me llega hasta con la arcilla el problema es que me estoy quedando corto de energía esta es de es de día ¿saben? pero bueno vas a hacer una cosa vamos a proseguir en el episodio que viene ¿por qué? porque ah no tengo para hacer dos más vamos a proseguir en el episodio que viene ¿vale? con esto voy a renderizar voy a subir este video espero que les guste mucho la granja y el comienzo para hacer este horno que me va a llevar un tiempito parece ser así que nada espero les haya gustado mucho este episodio de ser así dejen un buen like y nos vemos en el siguiente episodio para mucho más de En el Futuro con Serpy y la Maus un besazo un saludo y hasta la próxima vez chau chau